se sientan interesantes ya estoy grabando también así que continuamos hey solet fuera fuera nada más tenía que hacer verdad o sea yo sabía con este tipo hablado y él que le pasa el interés que le pasó no tiene sentido le pasa el interés más da igual tengo mi espada bastante bien tengo la otra espada para cambiarla en cuanto pueda para eso voy a quitarme los voy a quitarme estas cosas voy a ponerme esta por ejemplo así porque ahora puedo verdad perfecto ahora puedo rodar bien tendrá todo perfecto que aquí le está pasando en internet voy a reiniciar el directo joder teniendo la transmisión pero otra vez qué onda no entiendo vale tenemos que ir al ahora tengo 13.400 almas por alguna razón voy a subir de nivel a ver qué tal subir de nivel hey este corleone qué tal cómo estás todo bien no estoy viendo si se vea o no vale ahora sí viajar tenemos que ir a la capital profanada vayamos allá bien perdón los ruidos de de monstruo de fondo o sea no puedo compararlos se dio cuenta el puto vale estás acá? podés poner tu marca? qué es? acá? o sea acá lo de la hoguera? te voy a poner es que no sé dónde darte un indicio acá está ah bueno apreció el segundito eh bastante bien bastante bastante bien ahí estamos Dani ah me voy a poner algo para las capturas dame un segundo que para eso tengo el celular o así de esta forma y así me parece genial captura hecha ahora sí vamos vamos a destrozar a Jorm el gigante te parece bien? si vamos a romper todo joder es largo este jodido camino de escalera eh menos mal que no te quemás las manos al bajar porque imaginate ya imágenes jaja y este digamos que está hecho de ceniza jajajaja jajaja val ah acá yo la última vez me voy a ir fijando porque luego me voy a comer 2 uff olé 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 vale perfecto ¿Pasamos de todo? ¿Y vamos directamente al jefe? Dale. Era para allá adelante y a la izquierda. Acá. Acá es. Me pongo el arma. Estamos y entramos. Me quita toda la stamina esto, así que cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Mucho cuidado. Sí, yo igual tengo tanta resistencia que no importa si me pega. Mira. Sí, pero viene por mí. Bueno, no puedo cuidar. Me pega bastante. Está buena esta espada, ¿viste? Sí. Ah, mierda, me dio. Excelente. Si podéis traerlo, estará bastante bien. Dale, corre. Toma, heal. Dale, dale, dale. Ah, le derré. Le derré porque está demasiado lejos. Quédate ahí, quédate ahí. Yo me acerco, eh. Ah, no puedo usar. Así. Bien. Otra vez. Le va para abajo, le va para abajo. Le va para abajo. Vamos a seguir a mí. Pumba. Pumba. Otro golpe más y cae. Pégale, Dani, pégale, pégale. Esa es. Esa es. Ahora yo. Pumba. Sí, sí. Sí, sí. Sé que se cortó hace rato. Lo sé, lo sé. Por eso volví a reiniciar el directo. Así que ya estamos de vuelta otra vez por acá. Y hemos derrotado a Jorm, el gigante. Si dice el señor... Ah, es verdad, te fuiste. Jaja. Te vas cada vez que matamos a un boss. Aprovechando que hemos matado a este boss... Creo que no hay nada más por acá. Creo que no hay nada más en esta zona. Creo. Podemos irnos. Manda usted. Bien, Dani. Antes de que nos volvemos a juntar, voy a subir niveles porque tengo más de 40.000 almas ahora por alguna razón. Yo tengo 18.200, por lo que voy a proceder a cargarme las vérdolas que nos estaban corriendo hace un rato. Dale, parate un poco más de nivel y subir, ¿verdad? 80.000 almas. Pero demonio, ¿soy el más perrón acá o qué pasó? A ver, ¿de vida? Quiero estar bastante bien. Pero me faltaría daño, así que voy a subirme el daño. Así. Excelente. Encontré un lugarcito, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, no, ya había matido. Quería ver cómo lo matabas, pero lo maté en directo. O sea, lo maté en directo. ¿Qué me faltan? Me faltan dos trozos de titanita, joder. Ya no pude embuir el arma porque ya está afilada a más seis. Lo maté en directo. Fue bastante sencillo. Daniel, la nata se quiere morir, Daniel. ¿Qué? Daniel. ¿Qué? La nata se quiere morir. Está mal que no, calme. Ah. No, no pasa nada. Es chiquita. Ah, no, no tengo lo mejor. Llega al final, sencillo para vos. A ver, sí. No. Agarré la espada y le hice atrás. Tampoco hay nada extraño. Eh, lo que yo iba a hacer ahora era esto. Esto. Sí, estuvo épico. Yo de escudo, vos de espada. Está bueno, estuvo muy bueno. Hacer esto. No voy a hacer ningún arma de este tipo. Subo de vuelta de nivel. Me da para uno solo. Bueno. Casi 300 de daño hago, Dani. Casi 300 de daño. Bien. Y antes de ir para... Para donde estás vos. Voy a hacer algo que debería haber hecho antes. Pero bueno. No, no. ¿Qué se le va a hacer? Y es seguir a la parte de arriba. ¿Te acordás la parte de arriba donde había un... Un ascensor y eso? Y yo tenía que abrir la puerta. La verdad es que no lo había hecho. Así que... Voy a ir ahora. Eh, ¿me dejáis pasar? Maldita nube. Vale, ya está. Acá en esta zona. Así que nada. He comprado la llave con las 20.000 antes que... Con las 20.000 de almas que tenía bastante antes. Y... Vengo hacia aquí. Vale. Ahora. Podría tirar. Porque hay un objeto allá. Y... Acá hay otro objeto. Vale, allá hay otro objeto. Bien. Pero quiero ver que hay arriba primero. Así que si querés ver el directo, Dani. Para saber dónde carajo estoy. Estaría... Sí. Dame 5 segundos. Pero ahora... Es que creo que sabías dónde estoy. Pero... Estoy en la parte de arriba. O sea, viniste acá. Seguramente. Eh... Memoria pescao. Alma de Guardianes de Fuego. Uuuh. Buenísima. Joder. Espectacular. 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 Pues nada. De vuelta pa... 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 Atrás. Esto había que hacer para... Para tener a Sigmeyer en la batalla. Dani. O sea, había que venir por acá primero. Y acá te encontrabas a Patches. Eh... Que te había encerrado. Y después encontrabas a... A Sig... A Sigmeyer. Desculpa, amigo. Después te encontrabas a Seward en el pozo. Por Dios, curiosidad va a matar a ti, tontos. Y bla bla bla. Ahora deberíamos ir, entonces. Mmm... Ya perdimos el... La wea, así que no importa. De última, comprobar. No sé si quieres. Además... Estás alrededor de las mujeres. Estás alrededor de las mujeres. ¿Verdad? Me acabo de matar una de las gárbaras estas. Bien, bien. Te han matado tres armas, ¿verdad? ¿Tú? Eh... Sí, te dan como un mil y piquito de armas. ¿Cómo demonios? Vale, por este lado. Vale, por este lado. O acá. Me mato. A ver. Me fijo. Total. No giré. Soy retrasado. He muerto. Voy a volver, eh. Quiero los objetos que están acá. Vale. La muerte 27 por caída. No esperaba nada menos. No esperaba nada menos. Muerte 27. Ahí está. No esperaba nada menos. Pero nada menos, eh. Acá hay un lugar donde te dan titanita acentellante. Ah, sí, sí. No, pero necesito trozos de titanita. Ah, no. Trozos. Vale, creo que... O sea, están los bichitos que corres. A mí me dieron titanita acentellante. Ah, sí, sí. Ese es para tu arma de jefe. Está bastante bien. ¿Qué tal, señor? Ah, sí. Bajarte pegando. Ok. No. No perdonarlo. Tu madre. Ah, si siempre te negas a... Si siempre te negas a perdonarlo, te dan cosas. Por eso siempre hay que negarlo. Vamos a hacer lo mejor de ellos. Para las manos y 3.500 para... 15.000 necesito. Joder. Es bastante. ¿Le tengo que entregar el escudo? No lo creo, pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna llave? ¿Algo más que me dé? No me da nada interesante. Eh. Me largo. No encuentro nada más. Me largo, me largo, me largo. Estoy en un lugar que no estuvimos antes. ¿Dónde? Eh. No sabría cómo ubicarme. Fui a donde estaba... La porquería esta de... De la... ¿Cómo se llama la hogra donde estábamos recién? Eh... La... Algo de... Irisin. No, no sé. Bajé de la hogra que estábamos recién donde matamos al gigante. Bajé. Eh... Cuando bajé... Eh... Empecé a agarrar almitas. Me peleé con una gárbara. Y ahora estoy en un lugar donde están esos bichos que estaban peludos en las alcantarillas. Que... Tenían mierda. Esquiércol. Mierda. No funcionó. Es como un lugar así. Y está lleno de almas y... Y de bichos de estos. Esquiércol. Vale. Vale, vale, vale. Voy a seguir huyendo, eh. Hasta que lo consiga. Hasta que lo consiga. ¿Me viste como caí? Vale, muerte 28. ¿Cuántas muertes se me atribuirán a esta... A este lugar? ¿Cuántas serán? ¿Cuántas serán? Encima acá, por alguna razón, está... Tarde en cargar un huevo. No sé por qué. Yo no entiendo por qué. Pero bueno. Bajar pegando. A ver, lo intenté y no funcionó, al parecer. Pero. Voy a volver a saltar a ver si... Si funciona. A ver qué tal. Vale. ¿Esto acá? Era acá, ¿verdad? Sí, acá hay 300 manchas de muerte. Ok, es acá. Es exactamente acá adelante. Tengo que saltar exactamente ahí. Ahí estamos. Vale. Túnica de guardián de fuego. Guantes de guardián de fuego. Falda de guardián de fuego. Bastante bien. Vale. Me tomo un Estus. Pensé que me morí otra vez. Menos mal que no. Y acá probablemente me den huesos de regreso porque ya no puedo subir. ¿Verdad? Anillo de estos. Oh. A ver. Anillo de estos. Anillo de estos. ¿Qué es? Carsus. Carsus. ¿Cuál es? Anillo de la corona de anochecer. Este no lo recuerdo que lo tenía. Juros, pero también los PS. Vale, no. Este es. Aumenta los puntos de salud restaurados por un frasco de estos. Bueno. Tengo los que quiero en realidad. El de la hemorragia me lo podría sacar en cualquier momento. Pero... Ah, mira quién está acá. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, señor. ¿Cómo te voy a reventar, eh? ¿Cómo te voy a reventar, Lidia? No te recuerdo bien. Bueno. Menos mal que tenía la defensa contra hemorragia. Bien. Uchigatana. Tondo de maestro. Barzalete de maestro. Bastante bien. Me recupero en Estus. Y podría ir por allá. O usar un excelente hueso de regreso. En el enlace de fuego. Venga. ¡Wiii! Ahí estamos. Vale, Dani. Pues... Habiendo hecho esto... A ver. No puedo darle algo a esta señora. Bienvenido a casa, Ashen1. Habrá el deseo de tu corazón. Sí, iba en este lugar. Encontré anillo. Encontré... Dar alma de guardián de fuego. ¿Esto qué hacía? Bueno, no se lo voy a dar por las dudas, pero ahí está. Y hay un NPC... Hay un NPC que no hablé con él. ¿Qué pasó? Me sigo una mano. ¿Oh? No, Dani. Te re fuiste, Dani. Te re fuiste. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tal? Se ha muerto mi compañero. Oh, Pridhi. ¿Eres tu buen Jol, maestro? Soy Júria de Londor. Un amigo de su cercano. Gracias a ti, Jol es hermosa. Permítame expresar mi gratitud en su destino. Reverencia digna. Que un señor, ¿es tu no? Comprar objetos, ¿puedo comprar los objetos? Por el tiempo en que te quedas nuestro señor, Nosotros de Londor serán te servirán. Y yo, por supuesto, también soy tu. Comprar objetos, ¿puedo comprar los objetos? Ok. Espadón de alma, que debe ser bastante mejor que lo que tengo yo. Anillo de blanco falso, concede el aspecto de un espectro. Interesante. ¡Ostras! Está guapo este anillo. Me vende a hacer anillos de sacrificio. Escudo mágico. Mano oscura. Ok. Tomo divino del hondo. A ver, me tiran a todos los bichos en esta zona. Dani, yo estoy seguro de que yo jamás fui por allá. Así que te estás yendo a la B. Sí, perdí 30.000 almas. ¿Acabas de perder 30.000 almas? ¿Cómo? Me metí en un lugar donde no tenía que ir. Bien, ¿dónde estás? ¿En qué hoguera voy? A qué hoguera voy. A ver, yo en el lugar que estoy ahora es... Capital Profanada. La Capital Profanada, vale. Viajar a la Capital Profanada. Nada, venga. Ahí te dejás tu marca en la mierda esta de piso. Voy yendo para así. Me tomo el Ascua. Vale, estoy acá en la Capital Profanada. Y estoy esperando tu marca. Hay un tipo que murió. ¿Por qué murió? Literalmente está... Vale. Acá hay otro que también intentó seguramente irse. Y se lanzó al vacío y murió. Increíble, espectacular, maravillatástico. Pero espectacular, ¿eh? Yo te guío más o menos por dónde fui yo porque veo que no aparece la marca. Yo bajé. ¿Sabes por qué? Porque ya matamos al vos de la zona. Ya no va a aparecer la marca. Por eso te digo, voy a... Te voy a ir guiando. Dale, ¿bajaste por acá? Eh... No. ¿No? Por ahí no bajé. Bajaste por acá. No, por esa acelera no. Bajé por el lado contrario que sería... Este. Acordate, te estoy viendo con un poquito de delay. Sí. Este. Ah, y ahora veniste por acá. ¿Me dejaste la marca en algún sitio de acá? Eh... No, la marca te la había bajado arriba, pero no importa ahí. Me bajé por ahí. Justo por donde estás mirando. Ahora que estamos... Vale, por acá se sube otra vez. Por alguna razón. Vale. Por acá no hemos venido, ¿verdad? Seguramente no. No, no, no. Por ahí no. Por el lado contrario. Después vas a seguir derecho por donde están los bazookas. Marca de la muerte. Me acuerdo que fui ahí y dije... No, no, no me puedo mover de ahí. Y... Y cambié de rumbo, pero no me acuerdo para dónde. A ver, allá hay un objeto. Claramente tengo que agarrar los objetos. Así que vamos a ver. Seguramente sea por acá. ¿Verdad? Se ha subido esta escalera. Sí, a ver... Sí, subí la escalera. Ah, tengo que subir las escaleras. Sí, subí. Vale, estos son los cositos esos que estaban llenos de estos, ¿verdad? Sí. Bien, y por allá no hay nada. A ver... Ojo que hay pozos. Sí, sí. Sí, sí. Por acá no hay nada. No, por acá no hay nada. Vale. Allá hay un objeto, mira. O sea, si vas por allá y te tiras, agarras a ese objeto. No será nada importante, pero bueno, un objeto al fin y al cabo. ¿Verdad? Yo por ahí no puedo. Yo por ahí no paso. Vale. Hago un huevo de daño, Dani. De dos golpes. Hago un montonazo de daño. Sí, lo vi, lo vi. Vale. ¿Puedo continuar? ¿Estoy escuchando muchísimo ruido en la parte de arriba? Bueno, ¿por la parte de abajo? ¿Será? Vale, acá hay un objeto. Moneda de oro oxidada. Vale, acá hay un... Cosa de esto. ¿Soguramente tengo que bajar por las escaleras de acá? Claro. Por lo que estoy viendo, tenés que seguir derechito por el pasillo. Vale. Dani, ¿no me querés dejar tu marca por acá? ¿Vos viniste acá? Para. Ahí voy, allá yo. Dale. Dale, 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 dale. Matamos un hijo de flor. Cuidado, que esto es un lugar venenoso. ¡Qué mierda! Dale. Esto debe ser claramente otra zona. Digo yo. Vale, no hay ninguna escalera por la que bajar. Así que supongo que habrá que tirarse. A ver. Allá estaban las manos donde vos dijiste. Por este lugar. Y allí hay un hueco enorme. Seguramente tenga que ir al hueco enorme en algún momento. Estos bichos que se escuchan. Joder. Bien, me acabo de caer a la mierda donde literalmente te dije que estaban todos los peludos estos. Sí. Y te caíste, ¿verdad? Sí. ¿Y moriste? Hasta ahora no. Muy bien. Fijate si podés salir de alguna forma. Salir no sé, pero de dónde. Me mató el veneno. Me dieron musgo. Significa que esto es venenoso. Sigo, sigo. Sí. Qué mierda. Vale. Lo que voy a hacer es agarrar mi... Voy a quitarme esto. Y ya que no necesito la espada, usar la espada de Jorn voy a usar la armadura del Alba. No. Es peor que la que tengo en físico. Mirá, qué interesante. La del caballero. Que sí, que subo 60. Pero acá. Pero voy a quitarme esto, por ejemplo. Y pongo esta. Y así. Como una mezcla extraña. Bastante rara. Así que voy a agarrar mi flecha. Voy a hacer así. Voy a empezar a matar a todo el mundo que está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, garra de hierro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Derrotamos ya a cuatro jefes. Al gran sabio de cristal o algo así se llamaba. Al gran señor de Walnir. A los Addis Watchers. ¿Cómo se llama? A Jorn y a los diáconos de la oscuridad. Un montón de cosas, eh. Pero un montón de cosas. Sigue Jorn. No, ya lo matemos. Ya matamos a Jorn. Ya. Agarré su espada. Y lo hice Trisa. Sacaste su espadita. El soberano de las tormentas. Que es una. Es una. Es un guiño a Demon's Souls. Bastante bien. Que si viste el remake sabrás de. De todo esto. O si lo jugaste también en Playstation 3. Que yo en Playstation 3 no lo jugué. Así que. No sé. Ya tengo la red. Escúchame. Yo me tuve que tomar un hueso de regreso. Porque pude llegar a agarrar mis almas. Bien. Es muy difícil el lugar. Creo que todavía no estamos preparados para hacerlo. ¿Cómo que es muy difícil el lugar, Dani? Dani, vos viste lo que yo acabo de hacer. Vino un chabón. Me pegó. Un. Huachazo. Y me mató. ¿Qué chabón? Pero Dani, vos te caíste. La idea de caerte es que mueras. Para que. No, 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 no. O sea, yo me caí en esa mierda. Hice mierda a todos los bichos. Y después fui a recuperar mis almas. Y donde fui a recuperar mis almas. Estaba ese chabón de nuevo. Sí, 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 sí. El que me mató. La vez anterior. Y me mató. Yo con vida completa. Me mató de un hit. Me hizo huach. Y me morí. Guau. Sí, Garra. Puedes venir a ayudar si querés. Creo que puedo tener a dos personas. Con juradas. Igual no sé dónde vas a poder poner la marca. Porque yo. Ya vencimos a Jorm. Oh, un objeto. Moneda oxidada. Y... Y no creo que podamos estar en la misma zona. Claro, ¿dónde pongo la zapobinita? Ese es el plan. Ese es la mejor idea. Dani, mira. No hay ningún otro camino al que ir. Así que. ¿Vas a venir a donde estoy yo? No, no. No matamos al pontífice. No, 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 no. Vas a venir. Vas a... Ah, capital profanado. Exacto. Vas a bajar por el agujero que vos hiciste. ¿Ok? O sea, por el agujero que vos hiciste. No, por el agujero donde te tiraste. ¿Bien? El agujero que yo hice. Estoy tan gordito. Vas a subir las escaleras, Dani. Vale, las escaleras. El puentecito este que está acá. Y vas a tener mucho cuidado de no lanzarte a la B. Pero mucho cuidado. Vas a ir despacito. No corras. No corras. No corres. Estoy corriendo. Qué hijo de su madre. No corras. Porque si corres va a ser muerte. ¿Ves? Vengo hacia aquí. Pongamos la zapobinita en otra mansión. Dale. En la mansión que está delante de acá, ¿verdad? ¿Por acá? Vale, por acá no había nada. Era exactamente para el lado de acá. Y si podés... No creo que te deje ponerla en el puente. Seguramente cuando yo me baje. Así que... Bien. ¿Querés que la ponga en el puente para probar? Ya me tiré. Me tiré. Estoy yendo a la mansión. Estoy yendo a la mansión. Subo la escalera. Subo la escalera. Subo la escalera. Arriba de la escalera es a donde me mataron. Arriba de la escalera es a donde te mataron. Joder. O sea, vos ahora si querés te podés subir. Sí, sí. Yo me quedo acá. Yo no pienso ir a ningún sitio. O sea, quedate ahí... ¿Dónde estás? Estoy arriba de la escalera. Donde dijiste. Me tiré acá. Apenas subí la escalera... Ahí te dejó la marca. Oh, vale. Acá hay un mago. Tengo que tener cuidado. Vale. Este escudo, si no lo recuerdo mal... ¿Es uno de los mejores para magia? O estoy flasheando cualquiera. Vale, sí. Es uno de los mejores para magia. O por lo menos no es malo para magia. Que es mejor. Está bien. Vale. O puedo ir a la otra entrada. Como queráis. Te acabo de dejar la marca ahí. ¿A dónde? Justo donde está vos parado. En ese mismísimo sitio. Ya, pero creo... Creo que... No va a dejarme hasta que... Por ejemplo... Me diga una nueva zona en la parte de arriba. Así que voy a intentar ir a... Hay un bicho ahí. Eso significa que yo también tengo que intentar pasarlo. Me voy a cargar a palo con el bicho que me mató. A ver si le puedo o no. Vale. Cuidado. Sí, no me maté, bicho. No me maté. Vale, está siguiendo las escaleras. Ya, vale. Ahí está, ¿verdad? Ese mago que me están diciendo. Puedo avanzar que se se dé cuenta, ¿vale? Entré a un lugar que se llama Mazmorra Irritil. Seguí las escaleras, derecho. No tenés ningún enemigo ni nada. Puedo dejarte mi marcarada. Ese bicho me tocó y me mató. Yo lo acabo de matar. ¡Ja, ja! What the fuck, bro. ¿Me acabo de matar? Pergamino de Logan. Genial. Logan era un personaje en el primer juego. Viste, debe ser algún subtito o algo. Me acabo de matar. Joder, Dani. Qué complicado es darle cuatro espadazos, tontos. Te juro que me agarró y me cubrí todo. Me metió un espadazo y me morí. Luchas de veneno. Bastante bien. En el... ¿Cómo se dice? Hace el al mago. Hace el al mago. Hace el al mago con la música a los vecinos. Bueno, da igual. Da bastante igual. Bien. Estoy siguiendo derecho, ¿eh? Siguiendo las escaleras. Las escaleras. Te parece el cartel de no sé cuánto era. ¡Mazmorra de irisil! ¡Perfecto! Y ahí está mi marca en el piso, se supone. Sí, y acá aparece tu marca. La escuché, pero no sé dónde está. Eso o era la respiración de esto? Enemigo delante, pero sigilo. ¡Oh, sigilo! Vale, Dani. No te veo. Así que creo que tendrás que avanzar un poco más. Bueno, ya fue esto. Yo voy despacito para adelante. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Me hicieron un... Esto no me lo esperaba. No me lo esperaba en absoluto. Pero en absoluto, ¿eh? ¿Agarraste el alma? ¿Qué alma? ¿El que está al final del pasillo? No, me vinieron unos tipos atrás y me partieron la madre. Ahora, ya que estoy en la hoguera, voy a ir a la hoguera y voy a recargar esa vida. Sí, sí, no me lo esperaba. Sí, sí, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Me parecieron bichos ahí. No me lo esperaba. Son los que reducen vida, viajo. Sí, son los que reducen vida. Sí, sí. Los maté yo ya. Ah, ya los mataste bien. No, no los vi. ¿Vos los viste? Bien. No. Me di cuenta gracias a que me lo dijiste vos. Vienen despacito las zorras. Si. Agarrá y al final del pasillo vas a tener un coso que se llama llaves de no sé qué carajo. Dale. Puede decir que vaya corriendo, ya la ve. Eh... Yo te voy despacito y yo te voy contando lo que veo mientras... Vascua. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo de esa guá. Bien, apenas bajás tenés un par de ratas que te están rompiendo las balas. Y un puto gigante que se levanta. Sí, por eso dice que lo vas con sigilo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No me ves, no me ves, no me ves. Perfecto. Che, ¿el mago ese vuelve a aparecer? Estaría bien que no. ¿Cómo que sí? Tiene pinte que vuelve a aparecer. Estoy despacito... No, ese mensaje es para que... Para que le pegues. No vuelve a aparecer el mago. A ver, tiene sentido. Me da un objeto, ¿no? Pero... Es verdad, el mago ya no está. ¡Ja, ja! Alma profanada. Estoy agarrando las cosas que están alrededor de... Vale, entonces cuando yo sigo... Miedo. Llave del carcelero. La idea es que me tiran por el gigante. Esa es la gran idea. Encontré un lugar donde hay un mímico. Voy a ver si me lo puedo picoquear. Ni loco, vale. Bien. ¿Cómo que puedo correr por mi vida? Vale. Capital profanada. Bastante bien. A ver, supongo que debo ir a la parte de acá arriba, ¿verdad? Ah, ¿te fuiste donde están los bebés y eso? Voy despacito. Voy despacito que nadie me ve. Vale, es un mímico este que no me interesa. Bien. Creo. Oh, es una basura. Basura, joder. Vale, pues. A ver. ¿Hacia dónde debo ir? Es una excelente pregunta, ¿eh? Porque no tengo ni idea de qué hacer ahora. Oh, es un mensaje, joder. No tengo idea de a dónde ir. De verdad lo digo, ¿eh? No tengo ni idea. Vos ya jugaste el juego, garra de hierro. No lo has jugado. Si me puedes decir, ¿hacia dónde debo ir? Me ayudarías muchísimo. Tengo la llave para el piromántico, que me dijiste antes. A la mansión de Irizil. Vale. Vamos a la mansión de Irizil. ¿Qué te parece, Dani? No sé dónde queda, pero vamos para allá. ¿Qué te parece? ¿La verdad que me estoy recontrarrecagando, palo? Vale, acá está este tipo, que no se da cuenta. Yo voy caminando despacio y no me ve. Vale, me ve. Tengo que volver a... Tengo que volver a la hoguera. Sí, también, también. Vale, pues subamos a la hoguerita otra vez. Mira, vamos al puente de Irizil. Dale, vamos al puente de Irizil. Para. Dame cinco segunditos que voy y pongo puntitos rápido para subir de nivel y voy. Dale. Dale, dale, dale. ¿Qué me recomiendas que me suba a Boga? Lo que tengas ganas. Bueno, me voy a subir energía. Ah, vale. Ya sé por dónde tenemos que ir, Dani. Hay una zona donde no fuimos en la... Vale, sí, tiene sentido. Mansión, Iglesia de Irizil Central, Irizil del Valle Boreal. Acá me está diciendo que vaya. Sí, sí, sí. Me tengo que poner la abraza, me acuerdo. Creo que en el puente no podrás ponerla. Espera, ¿en dónde hay que ir? Central, vale. Eh, central. Central, central, central. Central, central, central. Vale. Dani, ¿te digo que ya tengo 35 la destreza? ¿Dow? ¿Qué nivel de estar? Eh, ya te digo. Para viajar a la... Irizil Central, vamos allá. Ah, ya te digo. Creo que estoy en el 60 y algo puede ser, o 58, 9. Tiene que ser algo de eso. Estoy en el nivel 64, joder. ¿Sigue siendo la contraseña de Boga? Sí, 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 sí. Boga sigue siendo la contraseña. Vale, voy a ponerme el asco acá. Ya casi me ha alcanzado, yo soy nivel 77. Sí, pero vos te pusiste los niveles en cualquier cosa, me imagino. Mmm, ¿qué es? Invadido, joder, qué bien. Listo, vale. ¿Para qué si fuimos invadidos? ¿Dónde? No tengo idea, pero fuimos invadidos, Dani. Y va a venir del otro lado. Acá está, por acá. Ahí está. Bueno, por lo menos educado. Vale, vamos a hacer que peleas vos primero. Debería dejarme, eh. Tener dos personas. O si no, directamente nos quitamos la contraseña y a... Y a ver qué tal. ¿No? ¿También? No veo la marca. Lo digo muy en serio. Me da hasta asco no ver la marca. Mirá. Voy a quitarme la contraseña. ¿Qué fue? Sí, bueno. ¿Qué hacemos? Porque el tipo está bien ahí. Todo tranquilo, pero... A ver, pero creo que tengo que entrar y volver a salir del juego, eh. O sea... Mira, uno de los del pacto nos acaba de... Sí, estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo. ¿Qué hijo de su madre? Pará, pará, chabón. Pará, chabón. Que estamos de tranqui. Pará, chabón. Joder, por favor. Que se relaje, ¿oh? No, no, que se va a relajar. ¿Está enrope? Claro que está enrope... ¿Lo mató? ¿Pero lo mató de dos espadazos? Uf, gracias. Chof, de KM. No quiero enfrentarte nunca. Ojalá no seas un enemigo. Ay, qué bonito. Me da la pena de darle a los besos. Yo te sigo viendo acá, eh. Me están invadiendo. ¿Qué? Vale. Escóndete, eh, boga, usa la rama. Y escondete ahí en el pasillo donde estábamos. Pará, pará, pará. Que ni siquiera me saludó. ¿Qué hijo de puta? Ni siquiera me saludó. Esto no está bien, vale. ¿Crees que te deja la marca o...? No, no, está bien. En algún momento va a venir un tipo de estos. Bueno, yo te dejo la marca. Si podés, pasa corriendo y activala. Te la dejo... Vale, vino uno, vino uno. Vale, da igual, me mataron. Literalmente siento que se me cae la cara. Siento que se me derrite. Oh. Me acaban de invadir. Ok. Bueno, para que no me extrañes, te invadan. Vale. Después, más tarde... Si es que no me duermo, voy a vivir. Y seguimos. A ver... Venga, Dani. Andá tranquilo. Cazá, Dani. Nos vemos. Bye. Adiós. Dejé la marca, bien. ¿Dónde? Esa sería la mejor respuesta. Joder. Muertísimo. Bien. Eh, adiós. Adiós. En la misma parte de la nieve, ¿vale? Ostras, otro más. Estaré completado. El espíritu azul de usted ha revisado su mundo. ¿Pero hay otro más acá? ¿Qué pasa? Me matieron dos personas a la vez. ¿Qué pasa? Vale, por cierto, vino otro a rescatarme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, acá no estás. Lastimosamente acá no estás. Lastimosamente ahí no estás todavía. ¡Ostras! Le hice un parro. Le hice un parro. ¡Ostras! ¡Vino otro más! Vale, tu marca sigue... Tu marca no está todavía. No sé por qué. Pero acá estamos haciendo un PVP real super loco. Invadido por el espíritu oscuro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otro espíritu oscuro más. ¿A dónde está? Ahora son dos. Corre. La marca sigue sin estar. ¿Por qué? No está. Igual este y no será porque ya me pasó el juego. No, no tendría nada que ver, digo yo. Pero te estoy pegando yo primero. Vale, uno fuera. Otro fuera también. Joder. Qué bien. Tras completar el alta era. Espíritu de Lugan ha muerto. Dejé la marca un poco más atrás. Dale. Bien. Joder, eh. Qué cosas locas se han armado acá de repente. Escuché una marca, escuché una marca. Ah, no. Sí, soy invadido. Mierda. No le querés dejar, por favor, al lado de la hoguera. Estaría bastante bien. Vale. Chabón. Chabón, saludá. Saludame algo. Y te dejo la marca en el boss superior. Sí, por ahí. A ver. Me ha cagado bastante daño eso, eh. Heal. Mierda. Parro. Morí. Morí. Justo vinieron a ayudarme. Qué lástima. Qué lástima, de verdad. Pues. Vale, quizás se volvió a dejar la marca en el boss. Dale, avanza. Dale, yo avanza. Avanzo, avanzo, avanzo. Por acá a la izquierda no he venido. Así que tiene que estar por acá. Vale, acá, acá, claramente no he venido. Y está ese tipo ahí. Vale, voy a hacer algo. Bastante bien. Bastante bien. Estoy escuchando pasos. Vale. Puedo avanzar. Vale, hay gente ahí que está subiendo por alguna razón. Vale, por acá ya he venido. Perdón, soy tonto. Claro, claro. Tiene sentido, tiene sentido, eh. Hola, Zairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Lo voy a esquivar, eh. En la mansión, voy por la mansión a las alcantarillas. Vale. Sí, iré por ahí. Vale, iré por ahí. Es que por esa zona no he estado y simplemente estaba ahí viendo a ver qué era. Vamos a la mansión. Viajar a... La mansión lejana. Ahí estamos. ¡Wii! Pero por la mansión lejana yo ya he estado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ves que yo ya fui a las alcantarillas? O sea, yo ya fui a la... ¡Ah, las alcantarillas! Vale, no, 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 no. Claro, seguí por acá abajo. A las alcantarillas creo que no fui. Por acá, ¿verdad? Voy a sacar el juego online. Solamente por... Da igual. Si me invaden acá, ¿qué más da? ¿Qué más me da? Simplemente vuelvo a salir y listo. Vale, vamos por acá. Tranquilamente. Acá lo bueno es que por alguna razón se puede correr tranquilamente y no... Vaya, contra dos. A la vez no está bien, ¿eh? ¿Podría correr directamente hasta acá? Sí, corre. Perfecto. No pueden subir. Me chuto un Estus bastante bien. Acá me invadieron la vez anterior, creo. A ver, ese es importante. El tipo ese es muy fuerte. Es que tipo ese es muy fuerte. Así que... Yo voy por acá. Pasa corriendo, ¿vale? Y... Y... ¡Olé! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Bien, 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 bien Bastante bien Casi me congelan, pero bastante bien Ole Joder, ¿de dónde sale este? Me cago en ustedes ¿Está? ¿Está bien? Gracias por el array Don Proyo Don Proyo, que grande Vale, ¿bajo o sigo por acá? Venga, de parte de Proyo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué estaban haciendo antes de venir acá? ¿Están jugando souls? Además de luchadores auto Llegó el ledger Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver tú A ver tú Rodnar souls en level 1, fuá Yo esta es la primera vez que juego Al 3 Gracias por seguirme Alexo y Fran 12 ¡Ostras! ¿Qué tal señor? ¿Quieres bailar? Vale, se choca ahí Muerto Bastante bien Bastante fresco Todo esto ¿Están escuchando la moto? Sí, ¿verdad? Está bien la moto justo allá ¡Oh, una marca! ¿Sos vos? Sí, la moto, sí, alta moto Es mi vecino Es mi vecino No sos Bogarra, ¿verdad? Qué lástima No eres tú Vale, pero con esto Abro alto atajo Está en la cuesta Está en la cuesta En la puerta Ah, vale, vale, vale Está acá en la puerta O sea, ¿estás adentro? O estás afuera Por casualidad ¿Hazás acá? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El señor es tú, ¿verdad? No, no, claro Vale, me acaban de invadir Cuidado Vale, ¿estás dentro de la puerta? O estás afuera Por casualidad O sea, ¿estás dentro del boss O fuera del boss? Solo quiero saber eso Aprovechó esas marcas Se desapareció Ah, no me deja pasar Vale, se fue Se fue, se fue, se fue Perfecto, ¿eh? Perfecto Perfecto Se fue Se fue nomás Vale, si... Esto me descarga la vida Bastante bien Que si me dijiste Que aproveché estas marcas Bien, donde estoy parado Por acá entonces sería No te veo, ¿eh? Lo digo muy en serio No te veo No te veo Duelo No te veo ¿Qué dice acá? Urra Por encuentro planeado ¿Ah, sí? No te veo ¿Por qué no te veo? F Sí, venga Voy a matar al boss A ver qué tal Ah, si tengo dos fantasmas Estoy a tope Vale, tiene sentido Tiene sentido Vale Eh, potencias son probablemente La opción de daño de fuego O no Eh, perdigón Venga Seguramente es debil al fuego O algo así Voy a intentarlo una vez A ver qué tal ¿Qué tal? No se hace mirar el fuego Ostras, que se me laguea No se hace mirar el fuego Cuidado Hostia Vale Queda poca vida Me queda poca vida Vamos, vamos Muertísimo Sullivan ¿Qué tal? Me dijeron que era para mejorar la conexión ¿Ah, sí? Gracias por seguirme Era mi casa Pero MK Isail Isail Háblame de pontífice Excelente Y esos amigos se van A ver Ahora que Sigue alguna zona por acá Porque a ver si te puedo invocar acá O sea Si estás acá adentro A ver si puedo invocarte por acá A ver Eh, también gracias por seguirme El sucio Dan El sucio Dan, qué gran nombre Qué gran nombre Esto abre algo Altas puertas Más adelante la dejé nuevamente Bien, vale Seguramente no abre nada Estas puertas Qué bonito lugar, eh Joder La iglesia del pontífice Sullivan Más adelante la dejé Sí, sí Dame un segundo Que quiero ver las puertas Si hacen algo Las puertas no hacen nada Las de detrás Sí La de detrás Esa que está acá Esta Esta Ah, la de atrás Un atajo Claro, sí La de atrás Ya sé que es un atajo O sea Ah, se abren por detrás Ok, ok, ok Ok, ok, ok Acá hay puertas Entonces Hay que puertecitas No quiero pelear contra ti ahora Lo digo en serio Vale, pues Acá está la marca No Pensé que era la marca Joder Qué asco Cosa horrible Vale, pues Como dije Voy a comprar la No Voy a ir A la Capilla Está afuera Vale Vale, vale, vale Dame un segundo Que quiero Quiero ver algo acá Quiero ver si Como he hecho Lo de lo de Paches Antes Si el tipo está acá Vale, así estás acá Hola, qué tal Pues no No la he visto Sí Sí Lo de lo de Paches No hay que preocuparse Vale, ahora tengo que ir al enlace de fuego Dame un segundo, es que Simplemente quiero Hacer lo que tengo que hacer con él Y ya Y ya Vale, es que el tipo tiene que estar En la parte de acá arriba Si no me equivoco Tiene que estar acá Para vender cosillas Vale, sí, acá está Excelente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, comprar objetos Y te como por la armadura de este tipo Comprar, sí Comprar, sí Comprar también Comprar también Gracias Gracias por nada, ladrón 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 Vale, volvamos a la capilla Viajar a la capilla ¿Sí? Capilla de purificación ¿De purificación? En purificación Claro que sí Claro que sí Claro que sí Con Ana de Walnia El conquistador de Carthus Vale Ya iré por ti Ya iré por ti Ya iré por ti Que este juego es del 2016 Y me lo conozco Ya iré por ti María Dónde ¿Qué? Persona más dinero de Minecraft Arroja la armadura Pobre como se escucha, y encima no le avisé nada Nos vemos, señor Qué bien que me cae, alegrarse, genial Pues voy para el boss, voy para el boss y me decís dónde pusiste la saponita, puede ser Ahora primero voy a subir de nivel y después me decís dónde pusiste la saponita Viajar, santorio enlace de fuego Dale, dale, dale En el balcón, delante, perfecto Entonces, esto ya no lo necesito Y como no voy a hacer el nombre de bosses, porque tampoco nunca las utilizo, así que alma de Poncifix se sirvan, usar Y que todos lloren al hacer esto Maravilloso, maravilloso Tengo un par más Tengo un par más, voy a usarlas, qué sé yo 16.000, cuidado Voy a ver si con esto, bien A ver Destreza 37, casi, 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 me falta poco, me falta muy poco Me falta muy poquitito Pero muy poco, eh 302 de daño, joder Qué bien Espectacular Tengo más almas A ver A ver qué me... Son bastante grandes Por lo menos estas Vale, me sirve Me sirve bastante Para poder ser de nivel 1 más, aunque sea ¿Verdad? Eran 2.400 Vale, me falta un poco más Que por suerte tengo Acá no era Por suerte tengo Una más de estas Bastante bien 38 Un poquito Me falta poquito Me falta poquito Viajar A donde... Al boss este Potifix y Sullivan Acá está Y me largo Vale, dijiste que estaba en el balcón Así que Vamos al balcón A ver qué tal Tengo el asco apuesta Aquí está Así que Bien Vale, en el balcón este Me dijiste que está Acá Bien Creo No me jodas Acabo de perder uno No Mierda Titanita centellante Vale, acá hay un objeto Bastante bien Mientras se carga la zona Para que aparezcas Fragmento grande de titanita En realidad yo necesito trozos Pero bueno Qué sé yo Vale, tiene que estar por acá ¿No? Entonces No aparezco No sé No sé a qué se deba Qué raro Qué raro A ver Voy a volver a activar La La otra wea Qué bicho ese Qué raro No apareces Qué cosa más rara De verdad Vale Vamos ¿No está? ¿Por qué no está? Bueno Qué bicho más troll Vale Tienes que estar por acá Qué cosa más rara Vale Voy a quedarme por acá No voy a avanzar demasiado Simplemente para Joder Qué bonito Para Estas construcciones así Las conozco Para No me jodas Estoy en Anorlondo Boludo Estoy en Anorlondo No aparece Qué raro Sí Qué raro Tiene Anorlondo Dice acá Hurra por caos ¿Quién eres tú? Vista magnífica Adelante Si tú lo dices No sé que sea eso Pero bueno Está bien ahí Tiene Anorlondo Tiene Anorlondo Joder Para colmo Tendrías que escuchar yo Una wea que diga O algo así Y decirme Que hay una marca Qué raro A ver ¿Puedo ponerla yo Por acá? Por casualidad Porque tal vez Sí La puedo poner Acá la puedo poner Qué raro Qué raro Qué raro que no estés De verdad Qué raro que no estés No la veo Claro No Vos no la ves Qué raro Porque ya pasé de esa zona Claro Sí tiene sentido Vos no la ves No hay ningún objeto No hay ningún objeto De verdad Esa saponita es para ayudar Sí, sí Y claro Como vos ya pasaste la zona No No aparece nada Qué raro Qué raro De verdad Qué cosa más rara Qué cosa más rara Que no aparezcas ¿Qué es esto? El tipo estaba peleando Fue para allá Y se murió Vale Lo que sea Solitario ¿Cómo que un solitario? No me jodas que hay un solitario por acá Un solitario en el 2 No me jodas Vale Avanzo un poco Quiero llegar a ese objeto ¿Cómo llegaste acá? Quisiera saberlo Tiraste de algún lado por arriba Estoy seguro Pero joder Vale A ver si aparece ahora A ver ¿La recargaste? O algo así Me saqué el pacto A ver si aparece ahora No creo que Resulta efecto Lo digo de verdad O sea, no creo que Que signifique algo realmente ¿Qué dice esto? Ascuabruje delante Derecha ¿Derecha? ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? ¿Qué bonito lugar? Por favor Por favor No, definitivamente No lo sé Qué cosa más rara Qué raro que no parezca Tu saponita blanca Qué raro Vistas magníficas Vistas magníficas A ver No sé decir vistas magníficas Pero Vistas magníficas De un plástico ¿Verdad? De un trozo de plástico El problema acá De tener el asco Es que me van a invadir De una forma Que no va a ser Ni medio normal Porque este es el típico lugar Que ya Casi final de los juegos Donde te suelen invadir 300 personas Para joderte Y vale ¿Estáis muertos? No lo estáis Alma de luchador Vale Ese está vivo ¿Alguien me acaba de tirar fuego? Sí, estos que están acá Vale Acá no hay nada ¿Quién eres tú? Vale Están vivos Esta gente está viva Ok Cuidado Cuidado Invadido Bien Creo Vale Es ser un humano ¿Verdad? ¿El tipo que me invade? No sé dónde está ¿Dónde está? Ah, hola Es que te reviento la cara Mierda Me mató Pero bueno Da igual Estuvo interesante El combate Adiós Adiós No sé Para no tomármelo en serio A lo del PVP Por ejemplo Cosas así No sé Me parece algo gracioso Esto Porque estoy acá En medio de la nada Porque si fuera En un lugar importante La verdad es que me jodería Pero como es acá El inicio de una De una zona de estas Y no pierdo nada Con seguir adelante Así que no No me molesta Digamos No me molesta A ver Ese lugar O sea Si yo sigo por allá adelante Tiene pinta de que puedo pasar Tal vez me ponga el asco ahí Tal vez A mí me parece una buena idea Mierda Tal vez pelear justo acá No sé la mejor idea Tal vez pelear acá De verdad no sé la mejor idea Estás jugando Dark Souls 3 Black garra Oh Bien Vale Vení Acercate Acercate nomás Acercate No Esta no era mi idea Mierda Muerto Bastante bien No me dejas nada Lanzas gemelas de drag Vale Creo que tengo La armadura entera de drag Si no me equivoco Estos tibichos Claramente no vuelven a aparecer Así que bien Creo Corre 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 Vale Estoy acá adentro Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá No hay nadie acá, raro acá. Ok. ¿Por qué estoy viendo un arco ahí? Ah, otra vez, la zona esta. En realidad yo lo hice al tercer intento, pero me jode. Cama de titanita. Voy a seguir del Discord, porque tengo el Discord acá activado por alguna razón. No tiene sentido, sinceramente. Porque mi amigo se fue. Ahí estamos. Ahí. Garra, ¿puedes poner la saponita acá a ver si podés? Porque ayer jugamos nosotros. O sea, ayer. Así se dice acá, claro, ¿no? Porque ayer jugamos. Ayer jugamos los dos. Así vencemos a los Sabios Watchers ayer. Oh, fragmento grande de titanita. Bien. Vale, ya no puedo volver. Así que solamente me queda el correr. Corre. 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 Está llena de esta gente rara. Hijo de su madre. Corre. Adentro. Palanca. Objeto. Un asco. No. Ya no seguís por acá. Vale, pues... Estoy en anorlondo. Esto lo recuerdo. Genial, espectacular, maravillatástico. Maravillatástico. Qué raro que no me seguían. ¿Lo vi? ¿Vi uno de reojo mientras iba corriendo? Y dije, no, por ahí no. Necesito volver. Vale. Ok, allí no, ¿qué era? Esto se sabe, ¿eh? Esto se sabe que este juego es viejo. Este juego es viejo. Una hoguerita. Bastante bien. Ah, entiendo. Y acá. Vale. Joder, ¿es de verdad? ¿Qué cosa? Intenta montado. Hijo de su madre. Yorshka. Cambiar acción? Leer mensajes. No, vale. Se sabe que este juego es viejo. Este juego es viejo. Es mi primera vez jugando, pero este juego es viejo. Mostraré la lealtad de la luna oscura. Yo soy Yorshka. Capitán de las luna oscura oscura. ¿Qué te abrigo a este lugar? Mostraré la lealtad de la luna oscura. ¿Me está dando algo? Ambos los maten. ¿Qué te abrigo a los enemigos de nuestros luna oscura? Entonces, me meto a ti bajo el aegis y el poder de la luna oscura oscura oscura. ¿Qué te abrigo a este luna oscura? Y enfrentar tu luna oscura oscura. ¿Qué te abrigo a este luna oscura? Arrodillarse. Oh. Buena la luna oscura oscura oscura. ¿Qué tal? ¿Me decís algo más? Si puedo ofrecer a este luna oscura, solo me diga cómo. Ofrecer pruebas de pacto de mantenido. No tengo ni idea de qué requiero para el pacto de este, pero vamos a hablar. Hace mucho tiempo, nuestro padre Gwyn, lamentando el desplazamiento del fuego, se convirtió cinder de su propia voluntad. Ahora, el fuego está relacionado con los campeones que han venido en su destino. Así es la voluntad del padre y de los dios. Y así, los luna oscura oscura oscura, para mirar a los que se conectaron el fuego. Pero hace mucho tiempo, nuestra compañía perdonó la última noche. Solo el covenante se mantiene hasta este día, hasta el momento de la visitación de tu. Arrodillarse de muchas formas, en realidad. ¿Puedo ofrecerle una pregunta? Esta torre, esta prisión, está talla y solitaria. La contrapción, brindando sus puestos bajos, larga y no moviendo. Entonces, ¿Por qué camino te ascidiste aquí? ¿O otra criatura del aire? ¿O otra cosa de volar? No, no puedo volar. ¿Puedo? 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 ¿Por acá? Vale. ¿Quién se ha matado ahí? Vale. Estos son los de los ninjas estos. ¿Estos son los de los ninjas estos? Llegaste nuevamente. A la hoguera. Sí, sí. Del ataúd. Claro, claro. Es lo que pensé. ¿Pero por qué esa gente se tira a la nada? ¿No ve hacia abajo un poco antes de tirarse? ¿Por casualidad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buen trabajo. ¿Ah, sí? ¿Buen trabajo no muriendo? Sin muro y lucirio delante. Por tanto, visiones detrás. ¿Cómo? He llegado acá otra vez. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Dale! Pues... ¿A dónde querés ir? Un enorme gigante. Joder. Vale. Acá ya no hay nada que hacer. Creo que tengo que salvar a Sigmeyer. Por algún sitio. Que no lo sé. Pero bueno. Mansión lejana. Pontificio Sullivan. Torre de prisión. O hay que seguir por acá. Yo no sé nada de esto. Voy al Pontificio Sullivan. A ver qué tal. Vale. Ahora tengo que cruzar de vuelta por ese camino. Hasta llegar hasta allá otra vez. Hasta llegar a la parte de ahí. O puedo salir de la hoguera en algún momento. No. No tendría sentido. Llegué a la hoguera para hablar con ella. Y ya está. O sea. No había camino para volver. Bueno, bro. Voy a tomar unos minutos. Dale. Igual yo en media hora me voy a... Me voy a cenar. Así que... Hay que hacer el mismo camino. Bien. Vale. Pues... En media hora yo me voy a cenar. Así que no sé si... Hay un muro oculto. A ver si hay dos cocodrilos. Dale. Voy a seguir explorando esta zona. Qué bonito. Por favor. Y por acá adentro no fue ningún sitio. A ver. Vamos a ver qué hay acá. El problema es que tengo un asco. Pueden invadirme. Vale. Puedes ir hacia atrás. Corro. Ah, el objeto. El objeto que estaba acá, ¿verdad? Había un objeto por acá. Fragmento grande de Tenita, de verdad. Ole. Ole. Corre, corre, corre. Simplemente quiero venir. A ver qué tal. Me dieron. ¿Qué es esto? Vale. Oh, un atajo. Qué bien. Vale, vale. Un atajo. Joder. Juro nunca haber visto esta palanca. Pero qué bien que está ahí. Qué bien que esté ahí. Vale, a la izquierda y a la derecha. Ah, no. Acá a la derecha. Vale. No, esto es a la izquierda. Vale. Esto es un atajo. Bastante bien. Bastante bien para no tener que recorrer toda la zona otra vez. Bastante perfecto. Vale, voy a seguir por acá que tiene que haber algo, ¿verdad? Nada. Acá no hay nada. Pero allá hay un bichito de esos que me dan cosas. Así que voy a... Perdiendo la cordura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Compañero. Acá no hay nada. En lugar para ir a ese lado. A ver. Este es un mímico. Vale. Sí. Cuidado con no sé qué. Cuidado con defunción. Vale. Este es un mímico. Cuidado. Joder, me pateó. No sé cómo lo esquivé, pero lo esquivé bastante bien. Vale. Fuera. Lanza Ritual Dorada. Bastante bien. Vale. Me tomo un Estus. Lanza Ritual Dorada. Entonces por el camino por acá ya está. Vale. Pero por lo menos es un atajo. Por acá habrá otro atajo. Es exactamente como en el otro lado, ¿no? ¿Verdad? No. Vale. Pues... Podemos continuar tranquilamente. Tengo... 12.000 almas. ¿Cuántas necesito para subir de nivel? Vale. ¿Puedo seguir por allá arriba? Joder. 26.000. ¿No te parece poco? 26.700 y pico. Creo que decía 26.000. Vale. Puedo seguir por acá para agarrar el bicho azul, ¿verdad? A ver. Bicho azul. Bicho azul. Que había un bicho azul por acá. Vale. Muerto. Bastante bien. ¿Qué más simple? No sé para qué sirve, pero menos mal que la tengo. ¿De algo servirá? Yo estoy seguro de que algo va a servir. ¿Quién eres tú? ¿Por qué caminas así? ¿Cómo demonios? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Podemos continuar tranquilamente. A ver. Por acá ya no hay nada más lugar. Vale. El camino que me queda... Es... Allá adelante. Así que tengo que... Partirle la cara a estos tipos. O ir corriendo. Igualmente hay una celda allá. Así que tengo que... Tengo dos opciones bastante... Un poco viables. También no sé. Creo que... Un tipo que estaba allá me va a disparar cuando yo me acerque hasta allá. Así que tengo que ir corriendo rápidamente. A ver si la reja se abre o no. Vale. No me han dado. No me han dado. No me han dado digo. ¿Cómo no me van a dar? ¡Judir! Nos abre por ese lado. Corro boga. Vale. Sí. Tengo que ir por el mismo camino. Una puerta oculta. Dijiste. Vale. Iré por la puerta oculta. A ver qué hay. Invadido. Invadido. Vale. Igual. Me da un poco igual sinceramente. ¿Hace dónde está el compañero? ¡Judir! ¿Cómo acabo de zafar? Corre boga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dio. Me dio. Vale. Vamos a pelear acá arriba si te parece bien. Por favor. Vale. Ahora sí. Acá arriba está bien. Es una buena pelea. Vale. Vamos allá. Mierda. ¡Mierda! Parry. No. ¿Le esquivo? Bastante bien ¡Esa! ¡Le he ganado de espíritu oscuro! Bien, 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 bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Lo hice! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado! ¡Joder, qué buena forma de terminar acá el... ¡Eeeeh! De terminar acá el... El directo, a ver ¡Yuhuu! Qué buena forma Ese fue mi primer pvp Uno versus uno Que he hecho Vale Ajá Vamos a subir esta cosa Claramente es por ahí ¡Oh, y estoy aquí! ¡Y estoy aquí! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! Y allá hay otro... Allá hay un par de... Un par de tipos ¡Ah! Y estoy acá Y estoy acá En Anor Londo Y las entradas en Orlondo Voy a hacer así Voy a hacer así Nah, si no se ve Captura Sin Anor Londo A ver, ¿puedo hacerlo más de acá? Vale, así Se ve bastante mejor, creo Bueno, no tan mejor, pero... Bien Ahí está Ahí está Estoy acá en Orlondo ¡Aaah! Que diga Orlondo ya Ya mismo Que lo diga, que lo diga, que lo diga No lo dice ¿Por qué no lo dice? Y me está... Y me recibo... Y recibo uno de estos con lanza Con una lanza eléctrica además Bastante bien Vale, vení Vamos a pelear Vamos a bailar Los tres no los recuerdo bien yo ¡Ostras! Esa no me la esperaba Ustedes no tenían ese combo, ¿eh? Son dos, pará No sean así 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 Son dos ¿Cómo pueden ser dos? Uno a uno está bien Pero dos Dos no está bien Me queda muy poca vida Corre boga Vale Igual yo aparezco acá, así que Uno muerto Bien Fragmento grande de titanita Bien, pero ya no necesito trozos ya Necesito trozos Así que esto no me vale ¿Qué tal señor? Tú tienes una espada Tú tienes pinta de ser un poco más fácil Por lo menos Algo es algo Algo es algo No funcionó A ver, ¿soy tonto o qué? Toma Quería hacerlo un parry Claramente Quería hacerlo un parry Un parry Y tarda un parry No se muero de ser un parry D biases Esperá Y tardo un segundo más porque así ... da igual Victoria Bueno Vale, pues no tengo estos ya Pero como tampoco tengo para poder subir de nivel Pues vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Que se yo A ver que tal Gran arma de no se que No puedo abrir la puerta, la puerta se abría por adentro La puerta se abría por adentro No se abre Es una lástima Vale, ahí tendría que estar el gigante Pero vamos por este lado Vale, allá hay un luchador de estos A esta puerta la han cambiado O sea, han quitado todas las rejas al parecer Y quiero hablar con mi gigante Si es que sigue vivo No sé si debería Porque vino otra gente a invadir Y está muerto Oh Tú me has mejorado muchas cosas Señor gigante Para no saque la captura Hice esto por la car... Hice esta seña por la captura Vale Ya ha muerto el gigante Carbón gigante Joder, qué mal Qué mal Y acá arriba había uno con lanza De eso jamás me voy a olvidar Porque cada vez que yo moría Para venir enfrente de arma Ahora estoy de smoke Había un cabrón con lanza por acá Por la parte de acá a la izquierda Acá a la izquierda Tiene que haber un cabrón con lanza O no O no haber nada Que también es posible También es posible No haber nada Vale, están esas babas Por todos estos sitios Por alguna razón Joder, hay babas por todos los sitios Vale, allá hay un jefe Claramente Que no voy a intentar hoy A ver, ha cambiado este sitio ¿Verdad? Ha cambiado para mal Vale, allá hay un... Oso de estos Allá hay dos de estos Tal vez debería haber ido Por ellos primero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora está disparando Que se relaje el viejo ese Vale, por acá no puedo entrar Claro, yo salía por acá ¿Por qué se le va a hacer? ¿Se puede abrir la puerta? Puedo abrir la puerta Qué bien Jajate el portón Ya me importa una mierda Lo que hagas tú Me cagué todo Joder O sea, no me interesa en absoluto Lo que hagas tú Ya os a... Yo ya abrí el portón A ver, puedo matarte Corre, Boga Corre 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 Vale Vamos a hacer algo Magia Vamos a ver si puedo matarte ¿Se fugió? ¿Se fugió? Vale, pues sí La pude matar Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Rubí de Aldrich Rubí de Aldrich ¿Será un anillo? Algo así Vale, tengo tres de sacrificio Rubí de Aldrich ¿Dónde estará? Es este Recupera punto de salud Al realizar ataques críticos Qué bien Un anillo deforme Dejado por Aldrich Santo de la oscuridad Recupera punto de salud Al realizar ataques críticos Aldrich era infame Pero su apetito de carne Dicen que deseaba Compartir con otro Para No leí mal Este Aldrich Era infame Por su apetito de carne Dicen que deseaba Compartir con otros El placer de absorber Los últimos Estertores de vida De sus víctimas Mientras disfrutaba De sus gritos Joder No era nada normal El tipo No era nada normal Mira acá tengo un objeto Me dejó un objeto El caballero este Fragmentos grandes Dos fragmentos grandes De Anita ¿Querís darme por favor En los trozos grandes ¿Se puede ser posible? Pues nada Viajamos A Mirá Potisfezulivan Acá puedo invocar gente Por alguna razón Al santuario De enlaces de fuego Tranquilamente Hacia allí Y me despido Y me despido No sin antes Ver Antes ¿Puede ser posible? Oh no Vale Vale por acá Vale si Menos mal Menos mal Vale Eh Eh Sin antes Subir un poquito De nivel Que no me derrota Ningún boss ¿Verdad? Pero Pero Las almas Las tengo Por lo menos Vale Usemos esto Con eso ya debería ser suficiente Para poder subir de nivel Bienvenidos a casa Muy bien ¿Ya estamos? A ver 39 39 Un nivel más Y subo 40 Y después tendré que subir Otras cosas Joder Ah 39 39 39 39 Mi espada hace 307 de daño Por favor Por favor Y mi espada Hace 307 de daño No voy a poder Ni aun teniendo 13 de estas Voy a poder Seguramente Ni aun pudiendo Está clarísimo Nah Solamente me dieron 650 Voy a comprar un par de ascuas Que ya leí 300 cenizas A esta señora Para tener un poco Porque las he gastado hoy Bastante Bastante a lo loco Ah Me da el anillo oeste ¿Esto qué es? Corona de Walnir Ah Mirá Me vende La corona de Walnir Cosas me da ¿Qué es esto? Fragmento de titanita normal Una llave Que ya las tengo Me da hechizos Que no voy a utilizar nunca El mismo bastón que tengo Vale Me da Armadura de la legión De los no muertos Esta es la legión Esta es la armadura De Si de esos tipos De los vigilantes del abismo Del exiliado No recuerdo haber Luchado contra ti Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Se escucha la moto ¿Verdad? Porque el vecino Es medio tonto Al parecer El anillo ya lo tenía Pues nada Voy a dejarlo por aquí Antes que nada Quiero ver algo de él A ver si puedo mejorar El arma O algo Reforzar arma No puedo reforzar arma Porque necesito dos trozos De titanita grande Dos trozos de titanita Mejor Mejor dicho Dos trozos como uno De titanita Pero dos trozos Al fin y al cabo ¿La aumenta el falco de estos? No tengo Reparar equipo Está todo bien Porque acabo de venir En la hoguera O sea Lo de reparar equipo Realmente es inútil Sinceramente Imbuir el arma Mi arma ya está imbuida Está imbuida En Está imbuida Este En En la otra cosa ¿Verdad? Mi arma ya está imbuida En afilada Y tengo en En destreza Así que está bastante bien Nada Así que usted señor ¿Qué tal? Oh, hello You're back And in one piece Ahora es mi turno Tú no te fuiste a Pero creo que esta misión Se me buggeó Lo digo en serio Creo que Creo que esta misión Se me buggeó Porque no No está haciendo nada Se queda acá Sin hacer nada Y Y es lo que sucede Creo que se me buggeó Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo mandé como Tres veces A salir Desde acá Lo entiendo Lo entiendo Creo que se me buggeó La misión Lo digo Lo digo de verdad Y acá había una señora Que estaba acá Quietita ¿Dar tomo divino? Nah Tengo solamente El de oscuridad No quiero aprender milagros Porque no me interesa Subirme la fe Ni nada de eso Así que podemos continuar Podemos Continuar Me gustaría saber Cuanto daño le hago A la otra gente En pvp O sea Porque a ver Hacer 300 de daño Está bastante bien Pero Es bastante rápida esta arma Yo recuerdo que el primero Me la pasé con la claymore Y acá tengo la claymore En el Acá está la claymore Pero no puedo llevarla Porque necesito aumentar mi fuerza Y la verdad es que No voy a aumentar mi fuerza El arco Una cosa de magia Esta es mi armadura Por ahora Repito Esta es mi armadura Por ahora Por ahora Mira por acá puede venir más fácil A la señora ¿Verdad? Seguramente Y no está el tipo este De Que me dice Donde tengo que ir Pues nada Voy a Voy a despedirme Por aquí Vamos a Poner la opción De salir del juego Si Guardar la partida De salir ¿Cuánto llevo jugado? 18 horas Ya fue Bastante 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 Y A ver Este Iniciar raid A Quieren Quieren Vieron Vieron No Hitter Quieren Vieron Vieron No Hitter Quieren Vieron Vieron A A A Jakushin También Está jugando Este Dark Souls 3 Y está Hiendo No Hits A A Nivel 1 De 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 Los Voces Principales Creo O Algo Así Vamos a Hacerle Una Raid Así Que Iniciar Raid Así Que Nada Muchas Gracias Por Estar Aca Y Nos Vemos En La Siguiente Adios Bye Bye